Hola que tal amigos de Gama TV, hoy estamos cubriendo lo que es la marcha de El Orgullo Gay. Hoy 17 de Julio en Zacatecas, estamos vestidos de colores porque se celebra la diversidad sexual, está a nada de arrancar y vamos a ver que nos dice la gente que va a participar en la marcha. ¿Me acompañan? Pues estamos aquí con nuestro amigo. Hola yo soy Ricardo. ¿Qué anda Ricardo? ¿Dónde eres? De Jalpa. Y vienes junto con tus amigos a marchar, vienes a ver, ¿qué onda? A marchar, ya se escondieron allá pero sí. ¿Qué te parece, ha avanzado aquí en Zacatecas el apoyo hacia la comunidad, hacia este tipo de celebraciones o no? Bueno desde que me acuerdo de la universidad creo que sí, están un poco más abiertas, más concurridas, aunque sí hace falta mucha conciencia con la gente, trabajar mucho con la gente. Bueno pues muchas gracias y a marchar y después a celebrar. Así es. Seguimos dándole vista a la marcha, yo me encuentro con mi amiga. Dani Soddy. Oye Dani, ¿qué onda? Cuéntanos de tu atuendo. Ay pues mi atuendo habla de muchas cosas pero pues no sé, es inspirado en, no sé si es en una sirena o en una novia. Pero el chiste es que se vean los colores, muchos colores. ¿Eres de aquí de Zacatecas? Soy de Zacatecas, claro que sí. ¿Y qué opinas de esta marcha? ¿Crees que ya se ha abierto Zacatecas a este tipo de celebraciones? Ya, ahí vamos poco a poco pienso yo. Pero qué bueno que este año nos hacemos visibles con esta marcha 2021, qué bueno que la pudimos hacer. Y qué bueno que recibí la invitación del comité para estar presente esta tarde. ¿Qué esperas de la marcha? ¿Qué espero de la marcha? Ay, como, pues eso, buscar el derecho a la igualdad, que no haya discriminación, buscar respeto, luchar por el amor sin fronteras y la igualdad es lo que buscamos. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Y una vuelta para que luzquen la cámara. Amigos, pues me encuentro con la mismísima Elba Ginón. Ya la han visto en TikTok. Se ha hecho viral, te has hecho viral. Hermana, pues aquí un ratito jotoloneando, la verdad es que sí. Nos tocó la suerte, la fortuna y pues hay muy perras. Y aquí en la decimonovena marcha de la diversidad aquí en Zacatecas, muy perras apoyando a toda la comunidad. ¿Y qué crees? ¿Cada vez se une más gente a esta marcha o va en decremento? No, la verdad es que sí. Me encanta ver cómo cada año la gente se suma, cómo la gente se viene a estos movimientos que la verdad sí deberíamos de apoyar. Y me encanta porque, bueno, pues ver a la gente, ver a las familias zacatecanas y de otros lados, la verdad, eso me fascina. Y por supuesto, ver a tanta comunidad reunida este día tan especial, bueno, para mí es lo máximo. Y ser partícipe, pues más. ¿Cómo fue que decidiste lanzarte al estrellato? ¿Sabes qué? La verdad fue algo muy chistoso, hermana, te cuento. Fue en una borrachera. Estaba yo así muy triste, deprimida y dije, necesito hacer algo por mí, por mi vida, por salir de esta depresión. Voy a ir a buscar hombres, voy a ir a buscar pita, porque la verdad me encanta. ¿A ti no? ¿No, verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Te gusta hacer la papayita? No, regular, regular. O la papayita ni el licuado, no, 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 no. No, 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 no. Soy de la comunidad. Ah, no es cierto. No voy a venir a fingir aquí algo que no soy. No, no, no. Obvio, obvio. Oye, no, no es cierto. No, la verdad es que... Pues fue así que surge este personaje. Dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesitamos innovar aquí en Zacatecas, necesitamos innovar, hacer algo padrísimo. Y la verdad, pues es como surge el vaginón, haciendo el concepto en ir a visitar bares, lugares, cotorrear con la gente en un doble sentido. Obviamente sin caer, pues en la vulgaridad y por supuesto tampoco en el pasarme con la gente, ¿no? Pero la verdad es que la gente lo ha tomado muy bien a través de las redes sociales, nos ha ido muy bien en TikTok. Bueno, pues gracias a Dios hemos subido muchísimo y pues ahí vamos picando piedra, lo que es en nuestro canal de YouTube. Por favor, para que nos sigan, estamos como el vaginón y por supuesto también en Instagram como el vaginón 2021. Bueno, pues seguimos entrevistando a la gente que viene a la marcha y estoy viendo al colectivo Hijas de la Luna. ¿De qué se trata este colectivo para la gente que no lo conoce? El colectivo Hijas de la Luna la semana pasada cerró su 16ª edición del Festival Cultural de la Diversidad Sexual, que es un evento que se realiza por sociedad civil y que se logra incorporar al catálogo de festivales de Zacatecas. Entonces, a eso nos parece muy importante porque está contribuyendo a fortalecer la cultura de los derechos humanos, la cultura del respeto y sobre todo el tema de enfrentar desde el ámbito artístico a la discriminación y la exclusión.